Vale, natural, fría, agua, coca-cola, dime... Agua natural Esta es la tuya, amigo, amigo de Ricardo Vale, pues... A ver este hombre cómo le va Vale, yo creo que ahí me ven de puta madre La copa americana esta Vale, yo te doy ánimo, ¿vale? Muchas gracias Te hago porra ¿Cómo sois aquí? ¿Sí? ¿Así? Sí Vale No vayas a que yo voy a decir una palabra aquí que no sea de aquí ¿Me puede dar alguna sevilleta, porfa? Cuando puedas Sí, claro Vale No vayas a que... ¿Unas par? Sí, por lo menos, porque va a haber un poco de enguarre Vale, a ver, ahí estamos perfectísimos Ahí nos vemos genial Lo que pasa que yo no voy a poder leer los comentarios porque voy a estar muy lejos Entonces... Entonces que me ponga a leer los comentarios, ¿o qué? No, ahí voy bien Ahí voy genial ¿Dónde está la... ¿De la? Ah, ya la vi Vale Pues gente, vamos a empezar el directo enseguida Facu, ya estamos en directo Ya estamos en directo, voy a hacer un reto de comida Yo puedo poner el conómetro aquí ¿Eh? Yo puedo poner el conómetro también Acabado, sí, ¿no? Para saber... ¿No le ha puesto el reloj ni nada? Sí ¿Eh? Me pongo ahí uno de pro Y... ¿Qué más? Iba a hacer ahora Ah, sí, para hacer las fotos Hace la fotillo Reto sin pique, por favor Reto sin pique, voy a estar yo solo No hay nadie más Eh... Me molaría No lo veo No lo veo No lo veo en la pantalla Está muy lejos No lo veo 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 Mira Así me pueden ver No lo veo Sí Sí Lo que pasa es que lo tienen en el frigorífico Bueno, mira, me van a poner el achague De la sudadera, ¿no? Haciendo con un batidaco de esos frescos, ¿no? ¿Qué? No lo veo Bueno, si no lo veo No lo veo No lo veo Pero aquí va a estar Y no lo veo Mira, le tenía el corazón sí Cuidado No va a estar, va a estar ¿Por aquí? Yo pasa mucha gente O sea, antes de la sobra y todo Yo es que... Hombre, yo por aquí venía un sitio Que se llamaba... Ya, un bar... Por allá, por otro lado Ya Ay, no, muy bien Está por ahí No, bueno, pero mira Esa mucha gente Porque está teniendo la brasa Otras cosas Ah, puede ser Vale, ya va a salir Vale Te grabo yo ¿Ya estás en directo? Sí En... En... Tito y en Twitchy Allá abajo Están los humos Pero sí, estoy en directo En Tito y en Twitchy Sí Pero puedes hablar Pero yo no quiero salir No, no, sí, sí A mí se me escucha siempre mi voz Solo voy a salir Y me dijeron Oye, tú eres la que sale por ahí hablando Sí, soy yo Vale, pues nada Aquí se me ve de genial Sí Ahí estás ya en directo Sí, ese es Tito y ese es Twitch Ya, buenísimo Y ahí grabaré para YouTube Sí Y aquí tengo... voy a hacerme las fotos Cuando salga Sí, ahí cuando yo te salgo Voy a poner una encuesta Y... ¿Lo logrará o no lo logrará? Y pondré el cronómetro Ahí estamos ¿Lo lograré o no? Sí... 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 ¿Guardas? Sí... Mejor ¿Terminaste? Sí... ¿Terminaste? El postre típico de ahí El postre típico de ahí Un saludo... Ahí estamos, un saludo Es venezolana Mira, aquí hay un argentino ¿En serio? Sí... Dice un saludo a mi amiga... A... A la amiga latina Igual Dale caña... Muchas gracias amigo de la gente Igual Facu Rivera Saludo... Facu Rivera Es argentino Veintiséis Me imagino que tienes veintiséis Es un crack Es un crack el tío Además me sigue, vamos... Desde hace un puñada de tiempo El tío es un... Un fenómeno Lo malo es que estamos... Muy lejos Pero sabe que el sábado... Voy a estar en su continente Sí... En Estados Unidos con yo y... Ah... Cierto, cierto A la ruta A comer, a comer A comer... A comer... Aún así estaremos lejos pero... Me traes una moneda gringa ¿Eso que es? Una moneda de chocolate gringa Ah... ¿Lo sabías? Nunca lo he escuchado Ah bueno... Si es que no... ¿Primera vez que vas? Sí, la primera vez A Estados Unidos No pasa nada, Toni, tranquilo A descansar Por aquí voy a hacer directo de Twitch Y... Nada Vale, va saliendo Vale, va saliendo Ahí... Ahí... ¿Cómo se me va? Deja este que ponga eso y ya viene... Chon... 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 Ves ahí la cámara... ¿Está en chufada? Sí... ¿Se me ve bien? Sí... Pero digo, se ve bien, ¿no? O sea, se me ve... Que no se me corta la cabeza No, se te ve un poquito feo Porque soy feo Cuídate que queda poco para uso Sí, mañana, pasado O sea, miércoles, jueves y viernes Una comida sana en Twitch a las 10 Lo voy a poner... No, ya va Así, porque es que esta, como la estaré meneando Seguramente de movimiento A ver Ahí viene, ahí viene el... Y ahí viene con todo, ¿verdad? Bueno, primero con eso Es que ahí viene el... Y luego con el partido, sí Ah, no, 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 fue todo con el partido también Vaya tela, ¿eh? Espera un poquito que le faltaba la nata Que se la pongo en el momento Nada, tranquilo Sí, la nata es el último susto Ah, no, 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 no ¿Traele? ¿Será la de maderita? Vale, sí, vale Me pidió darle dos Esto baila, ¿vale? Sí, ya me da cuenta Para hacer como los chinos, ¿no? Sí, para que bailes ahí un rato Vamos, hazme una foto Ahora voy yo Vale, voy yo Ah, falta nada, falta nada Me falta ¿Tienes las cucharas que me pediste? Ah, vale Vale, perfecto ¿Puedo sacar con el rato? Este, este patito Ya Ya se veía Ahí Vale, vídeo corto ¿Preparado? Sí, estoy preparado ¿Me haces una foto con este? Te voy a hacer yo un boomerang Vale Y te leo las condiciones Ah, me leo a otro si quieres Te voy a hacer de lejos, de cerca Que se vea Que se vea sobre todo la comida y a mí Se ve todo Pero ahora te voy a hacer más de cerca también Tengo una Más de cerca para que se vaya bien el todo Vale Yo es ¿Lo logrará o no me lo va a regalar? Ya Ajá, saca la lengua No, es que Ya va así Uno, dos, tres Las condiciones que están ahí Perfecto Bueno, a ver Estoy viendo todo, ¿no? Hay un poquito de la altura Vale, pues Vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tenemos las condiciones Es un reto de 2,200 kilos aproximadamente Vale Dos bulgur, clásica doble con pollo diferente Seis pequeños de trigo Ración de patata por cada bulgur Milkshake con dos donuts Jeringuilla Magnu Y nata Vale, de decoración No nos hacemos responsables de ninguna enfermedad Causas externas Trastornos Que pueda causar dicho reto En la persona Que lo está haciendo el día de hoy Vale La responsabilidad es de la persona que lo está comiendo El reto que se hace en conformidad de ambas partes Sin compromiso al culo de dinero Y bajo responsabilidad de dicha persona Que estará haciendo el reto en estos momentos ¿Vale? El coste individual es de 45 euros De no cumplirlo Y de 40 euros Se acepta un reto por turno de comida y cena A domingos A jueves Previa reserva y confirmación de día y hora Como lo estamos haciendo el día de hoy ¿Bien? Muy bien Muchísima suerte y al lío Sí, se apaga Se apaga Se apaga Pero está acabando ¿Vale, Ricardo? Vale, pues contamos si queréis 3, 2, 1 ya o... Vale Bueno, espera Eh... El reto, el reto de él Mira, mira el reto de tu amigo Mira, mira Vamos, el reto de tu amigo Ahí tenemos al parreño que está a punto de apuntarse al reto Y va a comerse algo Algo más se va a comer, ¿no? No, de momento eso Una pedazo de burro y un perrito Que hasta a punto de venirse Pero el batido, este batido Ha ido a por él Bueno Os cuento En este reto Os voy a contar un poco Lo que he dicho fuera Eh... Como truquillos para conseguir retos Eh... Depende de la comida que sea Y tal Así que Estad atentos A los truquitos que os iré diciendo Como ya os he dicho antes Que fuera Os he dejado el link De un vídeo que hice Como prepararse para un reto de comida Y a ver si el próximo reto Lo puedo hacer con compañía Que no me gusta venir solo a los retos Aquí hay barra De hecho Es mi primer reto que hago solo Eh... Y... En la cabecilla Sí, bueno He hecho un reto solo Pero bueno Con compañía Como tengo compañía de parreño Pues está Y yo también Y bueno Ah... De los cocineros y los dueños Pues nada Cuando... Cuando digas ya empezamos Tres Dos Uno Vamos No Ah sí, sí, sí Vamos Vamos Prueba las patatas Si pica las patatas O sea, si queman Cambias No queman Los hijos Agua Y El Salt A Está muy buena la de pollo ¡Vamos! ¡Vamos que sí puede! Ahí va la amiga, ahí va la amiga también ¡Vamos! 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 vamos a ver ¿y el tiempo de ahí? ese es la mínima de la polla, mira ¿cómo vas? bien ahí vamos, ahí vamos vamos que tú puedes vamos que tú puedes ¿tú? ¿búrguer? si, lo voy a sacar a mi pero la piba no hay uno que comienza con la de carne comienza con la de pollo está buena, ¿verdad? es 10 de 10 nuestro apoyo diferente vamos mamá eso te va a encantar está buenísimo está buenísimo ¿dáñate un poquito? sí un 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 sí para cambiar el sabor va bien el chocolate hay pequeños de chocolate también ¿sabías? tan brutal muy bien muy bien ahí vamos ahí vamos más que ¡uh! ¡ah! ¡Ricardito va a ganar! ¡uh! ¡ah! ¿viste? yo lo llamo a todos los reto yo es hacerlos siempre en manga corta pero como este hay bastante batido helado y está frío pues me he puesto la sudadera pero los reto mejor siempre lo más destapa posible pues empieza a sudar ¿no? ¡ah! 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 ya hemos cambiado un poquito de sabor vamos a dar por la muesa va ¡ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo va esto? ¡Ya tu amigo te va a ganar! Muchísimas gracias a todos los que me seguís por TikTok y deciros que si toquéis la pantallita, si deis me gusta al live, entrará más gente, pero muchísimas gracias, que somos más de 100, o sea que flipas. ¡Ahí va, ahí va! Y si no me sigues, pues sígueme, y en YouTube también. ¡Qué gratis! ¡No! ¡Diez minutos! ¡No! ¡Qué abané, si me volví! ¡Uh! ¡Vamos, mi gatito! ¡Mmm! ¡Es bueno! La burgué con los casitos. Siento con las llamadas, tú Me llama a la vez, eh, la gente Antes de irme a este Instagram Me han llamado también, digo, madre mía Soy desgraciado Nunca te llamas, y hoy te están llamando Nunca me llaman, ojalá Ojalá Que no me llamas él Me llevan harto Está muy buena Vale, rebañado ¿Cómo está, Darubi? ¿Otra más? No, 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 no A ver, postre, ¿no? Un batido, mire, ahí tengo metido Un batido, un batido, ¿no? Aquí tengo un batido 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 ¡Vamos! Ahora os digo yo En un reto con un batido ¿Qué pasaría si le metemos Que está muy frío, ¿vale? Y cuesta comerse rápido ¿Qué pasaría si le metemos un poquito de agua natural? Pues que le haríamos un poquito Menos frío Y nos lo comeríamos más rápido Pero nosotros en las condiciones No aceptamos eso Ninguno de los retadores lo ha hecho Ni Cristian ¿Vale? Bueno, pues no se puede ¡Ah, bueno! No se puede No se puede No se puede Ya puedes hablar Marina ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La idea es que se ve que caminando no lo van. La idea es que el otro es el que el otro es el que se ve que el otro es el que se ve que el otro. Está frío, pero de cojones, muy frío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Cuánto era? Veinticinco Osea tantas puertas fuera mucho En total son dos kilos doscientos, ¿no? Dos kilos doscientos Dos kilos doscientos de comida Que va a un batido, es un litro de sandi Con dulce de leche, chocolate, helado y todo tono Una locura Ahí estamos, Sergio Muchas gracias por la suscripción, muchísimas gracias Y aquí estamos en el Twitch En directo en Twitch, ¿sabes lo que es Twitch? No, no sabes lo que es Y yo, ¿tú sí? Ah, yo, ¿tú sí? Bueno, es que Twitch es más moderno Osea, Twitch es más moderno Pues nada, gente Nos veo mañana a las 10 En el directo ya En el setup de casa Tres últimos directos a las 10 Mañana Hasta Eh... Irme a Estados Unidos Muy bien portados Muchas gracias, gente Ya sabéis Seguidme para nuevos retos Y mañana a las 10 haremos directo Sí, que no te has visto lo que va a jugar, ¿no? No, mira, el que está que está bien lo que le ha costado Ha ido justo, eh Vale, gente Nos vemos mañana a las 10 No puedo hacer raíz desde el móvil, así que... Eh... Hasta mañana Un beso a todos Y muchas gracias Buenas noches Sí Sigue, sigue que va cuando me hagan Día de 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 de... No, 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 no... No, 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 no. Gracias.